Entonces me tienen que bancar con palmas y con unos cuantos rasgueros, lo siento mucho, pero la intro es así. Música Existe una chica de pelos metal amados Que camina sobre la ciudad Tiene un nombre muy lindo y especial Se llama Música Ahora es donde quiero que digan se llama Música Un, dos, tres Se llama Música Ella es diferente a las demás Se llama Música Ella es linda y especial Se llama Música Una amiga más Se llama Música 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 Que me acompañe a donde sea Ella es Música Se llama Música 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 Es uno de los temas que en cualquier momento va a salir Va a salir en la plataforma de Banca Va a salir en SoundCloud No sé si en Spotify Porque las distribuidoras con las que me conecto Me debe un dólar Ahora sí Ahora sí Ahora se viene la parte polémica Porque El próximo cover Música Música Música